¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Mi nombre es Arbente! ¿Eh? ¡Ah, Kiule! ¡Mucho gusto! ¡Soy México! ¡Es un honor tener otro país por aquí! ¡Eh! ¡Sí! ¡Espera! ¿Yo no soy un país? ¿Eh? ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo siento! ¡Ja ja ja! ¡Me confundí! ¡Eres un Dubalín! ¡Ja ja! ¡Está bien! ¡No te preocupes! ¡Tampoco soy un Dubalín! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Eres un helado napolitano! ¡Sí! ¡Lo supe por tu cabeza redondota! ¡Rub! ¡México me está molestando! ¿Con qué dreño me dices tu cabezón? ¡Ah! ¡Lo siento Rusia! ¡No sabía que es tu amiga! ¡Él no es Rusia! ¡Yo soy Rusia! ¡Ah! ¡Todo esto! ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo con estos tontos? ¡Ay! Solo quise preguntarle si querían unirse a nuestra iglesia ¿Les gustaría? Más les vale que se unan ¡No! ¡Gracias! No me interesan esas tonterías ¡Ah! 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 ¡Súlvame virgencita! ¡Ven aquí cabrones! ¡Ahora sí se nos cargó el pinche tren! ¡Jos de p***! ¡Alb! ¡Nooo papu! ¡Ayúdame jefecita! ¡Jos de p***! ¡Dos puntos comillas uveee! ¡UVe! ¡Jos de p***! ¡Que yo no soy un pinche país! ¡Y no soy un pinche duverní!